La MIEM, ¿por qué marchás este 24 de marzo? Y me podés contar un poco cuál es la situación del pueblo mapuche. ¿Hay compañeras presas? Sí, la MIEM es presa en el curriloche, en el bolsón. Están detenidas, están... Arrestos domiciliarios, como es. Y bueno, yo generalmente vengo a la marcha por... Por las presas que están ahora y por los desaparecidos que hubieron en la conquista del desierto. Y por recuperar un pedacito de tierra frente a los terratenientes, ¿no? Sí, recuperar las tierras y... ¿Y vos por qué marchás este 24? Y yo por todos los desaparecidos, torturados. Tanto por la sociedad en general como por los que hubieron también muchos mapuches. Sí. Sobre todo acá en la ciudad de Neuquén, Aigo, Puelpan, no sé. Hay muchos apetidos que también fueron desaparecidos en este 24 de marzo. Y bueno, también por la MIEM, de hecho andamos con un cartel ahí para que... Bien, ahora le vamos a sacar una foto del cartel. Para que recupere la libertad a nuestra autoridad ancestral, nuestra machi, que es nuestra médica del pueblo nació mapuche. Y entonces por eso también luchamos, por la libertad de esas LAMIENES. Y por los muertos que han habido ahora también en democracia. Bien, LAMIENES. Los huachafes que han muerto también de este lado, del pueblo Mapo. Por esta dictadura del capital, ¿no? Sí, por eso estamos acá marchando igual, ¿sí? Siempre marcho con mi familia, con mi familia. Y bueno, para que no vuelvan a ocurrir este hecho, como dice el lema acá, memoria, verdad y justicia. Así que para tanto los mapuches como para la sociedad en general. Bien. ¿Rumé más y medio? ¿Dame y pin? ¡Chau tú, maila bien! ¡Y me rupo y mi!